Ja, Eric Vázquez in the beat baby, de la música del ghetto Un saludo para toda la gente, la delincuente La mierda que te cuento la saco desde presente Es freestyle real, es más inteligente Te gusta hacerlo real, más elocuente Me conocen como Rodrigo el Gordo Criminal Un buen amigo al barrio Tiro Federal Entender como lo oigo, lo hago fenomenal Esta mierda es mi sonido que sale como ritual Eric Vázquez, BK, el que me da la pista Lo hacemos, lo rapeamos acá todos los artistas En la lista, sabes que la cosa invista Se mantiene, porque acá no seas estrista Es freestyle, es freestyle, siempre estamos listos Lo hago así, tranquilo, negro, lo conquisto Soy un adicto de la música del ghetto Viviendo en las esquinas, ganando el respeto La mierda que se tira de vuelta, soy el discreto Lo hago así, tranquilo, con este respeto Meto en lo que quiero, no me quedo quieto Voy a hacer rapear hasta a mis hijos y a mis nietos Usted me conoce, señora, sabe como lo hago Lo rapeo siempre, a todas horas Me gusta hacerlo y a mi nadie me implora Porque esto lo hago de manera más exploradora Porque busco, entender, yo lo conduzco Así lo hago, negro, y yo me luzco Tampoco me ofusco, tampoco me reduzco Me mantengo en el cero absoluto No es Kelvin, no es Fahrenheit Esta mierda sale de vuelta como un sensei Y yo no soy el rey, yo le pongo play Porque esta mierda se hace así, tranquilo en mi ley Y se merece, sabe que el gordo nos fortalece Es lo que hace así, de vuelta no desaparece Y esto crece, pese a quien le crece La música del barrio a mi me fortalece Saludos para toda la gente de los guetos